Mira, aliado moralista de Eurogamer que ve mis videos, UTVH. Esta mierda me interesa porque este señor de acá, este señor de acá, he visto otros videos de él, o en algún momento he visto alguna que otra presentación de él, y el tipo es progre como él solo, es progre como él solo, pero como él solo de progre es una cosa increíble. Cuando el Rubio salió en pantalla diciendo, o sea, cuando el Rubio salió quitando el lenguaje inclusive de Spiderman, de Spiderman, el tipo salió diciendo, porque deberíamos dejar de hablar de videojuegos, y empezar a hablar más de cosas importantes, como que la gente se siente incluida, como un lenguaje que tal y que cual, el tipo defiende el lenguaje inclusivo. Entonces, es un poco, ya a partir de ahí le hice un poco la cruz a él y a todo Eurogamer, porque es como, bueno, esta gente aquí está más para hablarme de que si me meto una morronga por el culo que de videojuegos, entonces, cosas importantes, claro. Cosas importantes, lenguaje inclusivo. Entonces, esta gente está más pendiente de que me meto una morronga en el culo, o me corte el pito por X, que de hablarme de videojuegos cuando la página se llama Eurogamer, ¿sabes? Entonces, es como que no tiene nada de malo, que quieras hablar de esas cosas, pero, supongo que hablas de videojuegos tú, cabrón. No tengo nada en contra de que hable sobre toda esta serie de temáticas, y que cada quien se quiera ver representado como quiera, me vale verga. Pero decirme que eso es más importante que los videojuegos. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Para mí, ¿no? Para mí son más importantes los videojuegos. ¿Qué quieres que te diga? Esas cosas me las repapinflan completamente, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo único bueno de Eurogame es Borja, eso es verdad, es completamente real. Hablemos de la carrera contra el tiempo que tenemos, la humanidad contra el sol que acabará como nosotros, y solo podemos el tiempo como estas cosas. O sea, eso es... Es que ni siquiera eso es importante, ¿sabes? Eso no va a cambiar nada. Entonces, tampoco te creas tú que tal si todavía me dices, bueno, vamos a hablar del cambio climático, y vamos a tirar suposiciones científicas sobre por qué se produce el cambio climático y si en realidad es culpa del capitalismo. Y te digo, bueno, va, jalo. A lo mejor es un tema más o menos medio interesante. Pero que una persona se quiera contar el pinto, a mí me la repampinflan, ¿entiendes? O que diga que le llame mi compañero en vez de compañera o compañera, a eso a mí me la repampinflan, ¿entiendes? Entonces, que tú me digas que eso es más importante que los videojuegos, bueno, lo será para ti, para mí, ¿no, cabrón? Entonces, parece que el tipo tiene una especie de pique con UTBH y quiero ver qué tiene que decir al respecto. Vamos para él. Yo también. ¿A qué te voy a decir que no? Sí, yo también. Vamos a darle un poco de velocidad, porque este video es un poco largo, es un poco largo, entonces, por ahí va la cosa. Un video de este, tío, es como... Tengo una grapadora por ahí. ¿Podré hacer lo contrario a lo que hacen los judíos con su pene? ¿Sabes lo que hacen los judíos? ¿Se cortan el prepucio? De hecho, tengo entendido que los actos generales judíos cuando luchaban contra los egipcios, huyendo de Egipto a la tierra de Canaján durante Éxodo con Moisés a la cabeza, los grandes generales militares cuando mataban egipcios se ponían los prepucios egipcios como collar, ¿sabes? Como medallas de batalla. Los que más collares de prepucios egipcios tenían, los que más prepucios egipcios tenían en sus collares, eran los mejores generales y tal. Era como ser un maestro del capítulo o una onda a veces. Entonces, por ahí va la cosa. No, pero lo estoy inventando, evidentemente. Pero va, a los judíos les gusta cercenar prepucios. ¿Qué quieres que te diga? No es el mismo tipo que dijo que Alemania era nazi porque era la época de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos alemanes. A ver, a los de Alemania es complicado porque tienen una de las mayores comunidades judías de toda Europa y además fueron los que más aceptaron a los generales alemanes terminada la Segunda Guerra Mundial. Muchos jugaron a Alemania. No te voy a decir que no. Es un poco real. La mayoría de alemanes ahora, de alemanes, de argentinos, ahora que tú los ves que son súper progres, fue así, somos progres, su puta madre, me quiero cortar el pito. Luego revisan a ver los papeles del abuelo aquí para ver las herencias que tengo, que sé yo, que sé cuánto. Y cuando hablan en las carpetas de los papeles del abuelo se encuentran con una esvástica así de este tamaño y dicen, ay, y esto qué cosa es esa. Es un poco así, es un poco así. Tampoco es tan mentira, pero eso no quiere decir que ahora mismo Alemania sea nazi, y por eso quiere decir que los abuelos, los abuelos de algunos argentinos, pues tiraron un poco para donde tiraban, ¿sabes? Veían al Führer y se emocionaban, ¿sabes? Le salía un poco de lágrimas. Es lo primero que me ha venido a la cabeza en el momento que he visto su cara, viendo que me va a dar otra chapa moralista sobre los videojuegos, si son para chicas o si son para chicos. En plan, mmm, ¿quién es el chico cartera? ¿A qué viene? A darte la chapa. Soy el chico cartera y vengo a enchaparte. ¿Por qué? Soy así, es mi naturaleza. Yo también, pandero, yo te apoyo. Como tiene que ser. Es mi naturaleza. Juegos. Han estado mal vistos todavía como algo para niños, y sin embargo, jugar al... Que ya sabía, no sabía ni de qué coño iba el tema, pero ya, ¿por qué los videojuegos todavía? Se han visto para niños y las niñas. El abuelo, ¿qué hacías en algo que tú? El abuelo, XD. El abuelo... Pues producía jabón, ¿qué quiere que te diga? Era terrible. Lo de los abuelos argentinos, es para darle de comer a parte. A ver, vamos, que nos ilustren, por favor. Estoy preparado para ser ilustrado. Para Rojas, XD. Gracias por lo que nos ha ido, en silencio, chicos. Está rico. Estamos acudiendo a una elección del gran chico cartera, tío. Nos va a contar cosas importantísimas para tu día a día. Alcarinka, gracias por la descripción. Mi primera sub de Andorra, qué alegría. Filosofía puro, eh. Gratis, además. No se está cobrando por esta valiosa elección de vida. Adelante. El fútbol no, porque los jugadores de fútbol son productivos, generan dinero. O sea, fijaos, ¿sabes? La sociedad no aparta el juego como algo para niños. Siempre. Solo lo hace con el juego que no produce nada. Jugar a los G-Jows es una cosa de niños. Jugar a la pelota es una cosa de niños. Pero jugar a la pelota 11 contra 11, con dos porterías y un estadio y un patrocinio de BBVA y no sé qué, eso no, no. Eso es una cosa de hombres. Super big deal, porque genera dinero. ¿Qué? No entendí demasiado. O sea, ustedes ven jugar a videojuegos como una cosa de niños, jugar a fútbol cuando eres un niño como una cosa de hombres. Porque yo lo veo a las dos cosas igual. Es un pasatiempo y ya está. Uno es más saludable que el otro, porque a lo mejor te mueves un poco el cuerpo, pero bueno, igual te puedes joder una rodilla. Así que hasta qué punto uno, cual, tal cual. Pero que jugar a fútbol es de hombres y jugar a videojuegos es de niños. ¿En qué planeta? ¿Pero en dónde vive este señor? ¿El pelo rubio es español? ¿O dónde está su mujer ahora? Terrible. Este señor es el de... Sí, es español. Es español, ¿no? No entendí demasiado bien a dónde quiere llegar, pero... Luego este se pone ahí de... Ah, un tío blanco hetero comenta mis extractos porque está extrayendo valor de tío... ¿Cómo no voy a reír de ti? ¿Cómo no voy a sacar contenido de las chorradas que dices? Con todo mi cariño y mi respeto. Predator 89. Pandro, ¿conoces al héroe... Al héroe bueno? Excelente. ¿Quién es el héroe bueno? No sé quién es el héroe bueno. Luego te pones ahí... Ha extraído, está comentando. Yo no voy a caer en... No voy a caer en su trampa. No hay ninguna trampa, tío. Me estoy viendo las chorradas que dices. No hay nada... No hay ninguna trampa en ello. Hola, Sergio. Llevo unos minutos tratando de enviarte estos bits. Un boomer aquí casi calvo y probablemente farsista descubriendo tweets. ¡Cállate la puta boca, Sergio! Ponme el tipo hablando que quiero ver las mamás que dicen. Eso no es lo que quiero. A los boomers de tweets. Los boomers de tweets. Son los que los valoramos en esta comunidad. Vamos a seguir escuchando a este chico porque estoy seguro de que está llegando a una reflexión existencial que por ahora, por ahora se nos escapa. Eso no, no. Eso es una cosa de hombre. Super big deal porque genera dinero. Los videojuegos que se respetan son los que generan dinero. A los streamers se les respeta porque generan dinero jugando videojuegos. A los jugadores. Yo no respeto a la mayoría de streamers. O sea, la gran mayoría. De hecho, cuando los streamers dan simplemente contenido que es gracioso y ya está. El típico Auronplay, el típico Ibai y tal que no aporta nada más allá de entretener. Está bien que lo haga. Está en toda su libertad. Pero yo no respeto ese tipo de contenido. O sea, si tú no vienes aquí a darme una lección de vida o lo que sea. O darme algo mínimamente útil. O a iluminarme sobre algún tema y simplemente juegas al Minecraft mientras dices. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! Está bien. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no respeto ese tipo de contenido. Ese contenido me parece basura. ¿Cuál es la respetadera esa? Simplemente porque genera dinero. No, hombre, no. Si es así, yo respetaba a Bad Bunny porque genera muchísimo dinero. Pero me parece una putísima basura. La gente que consume a Bad Bunny me parecen gente con problemas mentales. No sé qué tipo de filosofía es la que hay de este señor, pero bueno. A lo mejor me ilumina ahorita. ¿Generan dinero jugando videojuegos? ¿Tú crees que la perspectiva general de una gran parte de la sociedad es que hay que ser muy respetuoso con los streamers porque generan dinero? Si los streamers la gran mayoría, los más altos la gran mayoría son los que van a reír en según qué programas de televisión y tal. Entonces, ¿de qué estás hablando, macho? Si les hacen bullying todo el tiempo. ¡Claro! Yo quisiera hacer un streamer famoso y jugar nada más a Minecraft y ya cobrar y ya tomar por culo, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que vaya a ser una persona respetable. ¿Qué sé yo, man? Es que eso es tan subjetivo que tirarlo así de forma absoluta. En ese megáfono que es TikTok, bueno, me mata de cringe. O sea, no te voy a decir que no. El trabajo más respetado de todos los trabajos que hay en este puto país. ¿Crees que el de los streamers es uno de los que más se respeta porque genera dinero? ¿Crees que todo lo que genera dinero se respeta? Miren a Juan Guarnizo, exacto. Este río. Tiene una cama muchísimo más cómoda que la de nosotros. ¿Crees que respetamos a Juan Guarnizo por eso, macho? Es bueno. ¿Qué quiere que te diga, macho? Yadofinney. Algún día tengo que hacer una parodia de Yadofinney. Algún día voy a hacer una parodia de Yadofinney que va a quedar muy goto. Muy goto. Cuando reviva Panther 97, vamos a hacer parodia de personajes como estos y va a quedar goto. ¿De dónde has estado los últimos 20 años? ¿De dónde acabas de salir, tío? Yo entiendo que muchas veces ya vienes con tu película prendida y le intentas adaptar absolutamente todo. Pero la conclusión de que todo lo que genera dinero es respetado por la sociedad, no de que sea respetable porque a mí me lo parece. Y a mí subjetivamente me pueden parecer muchas cosas, pero que todo sea respetado porque genera dinero... Una cosa es que sea respetable y otra cosa es que sea respetable. Respetable es que un streamer haga contenido para mí es respetable. Otra cosa es que la gente lo respete, evidentemente. Pero bueno, yo qué sé, macho. Este... Vale, no sé, no sé, no... Me parece, no sé, tío, de fumar muchísimos porros. Te lo respeto porque es un referente en videojuegos, pero es un boomer progre manual. Me da penita, gracias por los bits. Yo, la verdad, Eurogamer es... Mira, a diferencia de ti, chico cartera, voy a hacer algo que tú no harías conmigo. Eurogamer es un portal que habla de videojuegos respetable. No lo es, no lo es. La mayoría de críticas que hace Eurogamer de videojuegos me dan ganas de meterme un tiro en la pinga. La prensa de Eurogamer me parece una tremendísima basura. No voy a ser lo mismo que tú, Sergio. No voy a ser tan respetuoso. Eurogamer me parece una tremendísima gonorrea y una tremendísima basura de contenido. Borja, pavón, mola. El resto se pueden ir a tomar por culo. Son un nido de culebras progres que no han podido tener una novia que no haya sido más noseada por medio más ruecos. Pero bueno. Respetable, chico cartera, en cambio, cada vez que habla de cualquier tema que no sea videojuegos y te da grandes lecciones morales de vida, dan ganas de graparse el prepucio. Ya lo he dicho. Dan ganas de graparse el puto prepucio con grapas gordas, además. Respetan, son los que generan dinero. A los streamers se les respetan. ¿A dónde están basados? Me cago en mi puta vida. Porque se generan dinero jugando videojuegos. A los jugadores profesionales se les respetan porque generan dinero jugando videojuegos. A los creadores de contenido se les respetan porque son millonarios y crean contenido sobre videojuegos. Pero jugar videojuegos es una pérdida de tiempo que es para niños. Los señores que tienen 40 años, ¿entiendes? Nadie que tenga menos de 30 te dice eso. O sea, ¿quién con menos de 30 años te dice que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo? ¡Que lo es! Objetivamente lo es, ¿sabes? A menos que te vayas a dedicar a esto. Es un hobby. Los hobbies son una pérdida de tiempo. Hombre, igual hay que despejar con algo. Igual tener un hobby no tiene nada de malo, pero es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Si yo me pongo a hacer puzzles, si yo me pongo a hacer puzzles, me gusta comprar puzzles, me pongo a armar puzzles en mi casa, en la soledad de mi habitación, es una pérdida de tiempo. Si me pongo a jugar juegos de rol, es una pérdida de tiempo. Si me pongo a coleccionar Warhammer, es una pérdida de tiempo. Todo lo que es un hobby es una pérdida de tiempo. Otra cosa es cuánto tiempo estás dispuesto a perder, pero es una pérdida de tiempo. Te lo digo yo que me dedico a esto, cabrón. ¿Entiendes? Me dedico a los videojuegos, me dedico a los juegos de rol, me dedico a crear contenido en internet sobre según qué temas, de narrativa, de friquismo, de lo que sea, y es una pérdida de tiempo. A menos que te dediques a esto, es una pérdida de tiempo. Pero es un hobby a la vez. Los hobbies son una pérdida de tiempo. Ya está. Otra cosa es que pierdas 10 horas al día o 2 horas al día. Hay que ver cuánto vas a perder, pero una pérdida de tiempo es. Tantos idiomas que recibiste. Tantos idiomas que hiciste o lo ha pasado. Terrible. Es, no... Pero bueno, imagínate. Yo entiendo que está hablando de alguien. Está victimizándose, evidentemente, porque... Está victimizando a los videojuegos, ¿no? Porque en plan, los que jugamos juegos somos víctimas. Nos critica la sociedad. No sé de qué color es un pezón. Este discurso existe. ¿Quién lo ha dicho? Manolito76. Los alumnos de YADOS. ¿Quién ha dicho esto? René ZZ. O sea, ¿quién coño ha dicho esto? ¿A dónde tan violento, pandro? Es que hoy vine con las reglas, ¿sabes? Hoy me siento mujer, vine con las reglas y estoy soltando odio por todos. Lo siento, señor. A los streamers que juegan videojuegos se los respetan porque generan dinero. Pero a los que juegan videojuegos y no generan dinero, no se les respeta. O sea, ¿quién ha dicho esto? ¿Quién ha dicho esto, tío? ¿Quién ha sido? Greenfeeds. Greenfeeds lo dice. Greenfeeds lo dice. El Oscar es tremendo videojuegorfóbico. Y lo entiendo. Ese señor tiene como 70 años ya. Es normal que piense así. La gente se molesta a veces con Oscar de Greenfeeds o de GreenSpace. Da igual. Que el tipo se mete mucho con los juegos. Pero, macho. Hola, Pándolo. Tengo mis dudas con el título. No se recuerdo ni qué título puse. ¿Qué título tiene el streaming? A ver. Noche de jueguito. Lo siento. Vamos. A ver. Espera. Noche de jueguito. Lo siento. Espera que le puse sonido a esto. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle. Vamos a turbocromar rifles. No, homo. Ahí está. ¿Así te parece bien? ¿Así te parece bien? ¿Qué te iba a decir? Es decir, Greenfeeds se mete con los videojuegos. Sí, se mete con los videojuegos todo el tiempo. Está bien. No pasa nada. Pero, macho. Tiene 70 años el señor. Déjalo ser un boomer. Como que no. Una turbocromadita de rifle con tu colega ahí a las 4 de la mañana. Tú, tú, tú. Como un porrito, ¿sabes? Y ya está. Pero no, vamos. Normal. Por satisfacerse un poco ahí mutuamente. Pero siguen siendo coleados. Es completamente heterosexual. ¿Qué te iba a decir? Es un señor de 70 años, macho. Es normal. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Criticar a un viejo? ¿Por qué no entiende de videojueguito? Hombre. Todo el mundo tiene el concepto que le ha tocado vivir. Es como un argentino intentando convencer al abuelo de que las espásticas no molan. Ese señor. Ese señor le mastigaron a hacer la cabeza de pequeño. Ya lo vas a cambiar de... No, hombre. No. Ese tipo se muere facita. O sea. Es un poco lo que hay. ¿Por qué tengo 39 espectadores de pronto? ¿Qué pasó aquí? ¿A quién me rabió? ¿Quién me rabió? ¿Me metieron bots? ¿Por qué he subido 20 espectadores de golpe? No entiendo nada. Bueno, en fin. Pandro es mejor que el que es terrible. Eh... Señores. Pues por ahí va la cosa. Pero las espásticas estéticamente son... No. No lo son. No hay quien calme al abuelo de golpe. Eh... Eso... Eso... O lo entiendes a la gente así que opina sobre algo que ya no entiendo porque están desfasados en cuanto a... Si son bots, comenten un, dos, tres. Terrible. Eh... Porque están desfasados en cuanto al tiempo del que están opinando. Esa gente o los entiendes o los duermes. No hay de otra. Pero no vas a discutir en una batalla de ideas con una persona que no entiende de algo que no puede entender por el contexto social que le tocó vivir cuando era un chamaco. O cuando era un hobby. O cuando se desarrolló, eh... Moralmente. Ya está. O lo duermes o lo entiendes. Pero no vas a discutir con él. Gracias. Me gusta el dinero. Hombre, gracias por esa donación. Eh... Lucifer nos acaba de usar 25 bits. Pandora, ayer tuvimos a Lornequito en el podcast. Nos llegaron tres funas y dos notificaciones de Cese y de Sista. Para cuando vienes tú y no te creas nada. El Capitan Horny es compa cromador del T-Match. Yo sé que el tipo es compa cromador del T-Match. No sabía que tenías un podcast, pero pudo participar ahí perfectamente. Yo no tengo ningún problema con ir a los podcasts y decir cosas funables. A mí... Es que yo digo todo el tiempo cosas funables y nunca me ha caído una funa, macho. A mí nunca me han funado. Yo también quiero esa experiencia. Yo también tengo ese sueño, señor Pool. Pero bueno, terrible. Vamos para él. Green Feet, tío. Yo respeto a Green Feet y sigue la UFC. Y yo también sigo la UFC de vez en cuando. Pero quiero decir, cada uno puede tener sus aficiones. Incluso hacer de sus aficiones su faceta profesional. Entonces, jugar videojuegos, mientras no sea algo que te tiene alienado, ¿sabes? A una puta pantalla, 12 horas al día y te haces... Claro. Mientras tú no le metas 12 horas al día, no tiene nada de malo dedicarte a eso. Incluso a mí me gustaron tanto los videojuegos que yo dije, de grande... Esta fue mi filosofía cuando era pequeño. Yo dije, de grande quiero vivir de los videojuegos. Porque me gustan tanto y quiero jugar tanto videojuegos. Pero sé que voy a tener que trabajar y voy a tener responsabilidades. Así que la única forma de seguir jugando videojuegos de grande va a ser dedicándome a eso. Y aquí me ves, ya no disfruto de jugar a videojuegos. Ahora son trabajo. Entonces, ahora no tengo hobbits. Ahora todo es trabajo. Y me quiero meter un tiro en la pinga. Pero bueno, ¿qué quiere que te diga? No se hagan en YouTube, macho. Búsquense una carrera, de verdad. O sea, se van a morir de hambre. Pero al final... Y estoy pasando por lo mismo que en tu mente. Eventualmente me van a afundar cuando se filtren todas mis conversaciones de Discord. No sé, algo me va a pasar y me van a afundar. Pero bueno. Aunque bueno, tampoco se tienen que filtrar mis conversaciones de Discord. Como que se filtren todas las mamadas que digo aquí en directo, ya deja tomar por culo. Y para cómo las estoy subiendo a YouTube. Me estoy espirruñando la funda, macho. Terrible. Ser una persona improductiva no es algo malo. Lo he dicho 50.000 veces, pero sigan el hecho de jugar. El problema es el hecho de no... Pandero, se filtraron... No, si se filtran los chats de WhatsApp, sí. El día que se filtren mi chat de WhatsApp, ya ahí sí nos fuimos a tomar por culo. Fijaos en hasta qué punto es moral de esclavos. Toda esta gente que rechaza los videojuegos porque son una pérdida de tiempo para niños... Moral de esclavos. Toda esta gente que rechaza los videojuegos porque son una pérdida de tiempo para niños... Moral de esclavos. Normalmente la gente que... Pero bueno, dice... Para que la cúspida de la pirámide cobre dinerito, tiene que haber una base muy grande, no remunerada. Gracias por los bits, Bratasky. Y todas estas mierdas que sucede. Gracias por la suscripción de hoy, tremendo puñito. Es casa porque tienes cuenta de Netflix y porque juegas videojuegos y tal. Eso es una pérdida de tiempo. Imagina jugar videojuegos siendo un adulto. Eso es una pérdida de tiempo porque no genera dinero. Para conseguir que el juego entre en la vida adulta lo tienen que trabajizar. Este es el modo... Lo tienen que trabajizar, bro. A lo mejor está hablando de la secta de Yado. Trabajizar los videojuegos. Que la gente entienda que los videojuegos son trabajo. Tiene un tumor en el cerebro. ¿Cómo se llama? El problema de trabajizar los videojuegos es que si los empiezas a ver como hago profesional para que la gente haga dinero. Se pierde el tema de los videojuegos que es videojuegos. ¿Sabes? Vienes aquí a jugar, no a trabajizar esto. Es un hobby, macho. No tiene nada de malo que se vea como algo infantil. Ya está, es un hobby. Toma por culo. Hemos vivido con esa cruz en la espalda toda la vida desde que estamos jugando videojuegos. Y no tiene nada de malo vivir con esa cruz. Ya la sociedad te discrimina un poco menos. Ya por lo menos, por lo menos, puedes jugar a videojuegos y tener novia. Eso es algo que antes no se podía hacer. Era matemáticamente imposible antes jugar a videojuegos y tener novia. Ya por lo menos pasa. Ahora incluso hasta las mujeres juegan a videojuegos. Fíjate tú todo lo que hemos avanzado. Incluso a mí ya no me gustan las mujeres que juegan a videojuegos. Yo, ya, yo, yo. Cuando eres un chamaco, dices, wow, juega a videojuegos igual que yo. A lo mejor aquí tengo una posibilidad. Spoiler, no. Pero ahora mismo yo estoy ligando con una chica y me dice, wow, a mí también me gustan los videojuegos. Bloqueada. O sea, ya para subnormales en la relación yo, o ser otaku y tener novia. Terrible. Nada, eso sí ya está más complicado. Ni de las otakus quieren un otaku. Es que dan un cringe que es increíble. Blandro, no hay cojones de jugar a los Sims. No los hay. No los hay. O sea, no soy fan del temacho. Lo siento. Somos 30 en vivo. Sí, somos 30. Bueno, supongo. Buena audiencia. Cool. Pero bueno. Chico, cartera, te propongo un punto en común. Sé que te ves mis videos. Sé que te los fumas enteros. Incluso hay custodos en mujeres. Hay custodos en mujeres. Yo soy otaku y tengo mujer. Ya, pero hasta que en punto eres otaku. ¿Cero otaku es ver Jujutsu Gaisen y Sailor Panage Runner? ¿O ser otaku es correr así con las manos para atrás y tomarte el ramen rápido y saberte los sellos de Naruto? ¿Qué nivel de otakusismo tienes tú por ahí? Porque que te guste Estudios Ghibli, Jujutsu Gaisen y tres o cuatro series más no es ser otaku. Es disfrutar del anime como una persona normal. O sea, como un ser humano coherente, normal y con familia. Ser otaku es ser otaku. Ser otaku, otaku, cabrón. ¿Entiendes? O sea, otaku, otaku. Que sabes hablar japonés. ¿Sabes? Tengo más de 30 años acumulando series que ni saben que existen. Bueno, vamos a seguir con la reacción. O sea, sé que te fumas mis putos vídeos cada vez que te menciono de una manera increíble. No hables de Jujutsu Gaisen que me da visita. No hables más de Warhammer que me da visita. Imagínate. Sé que te los metes por el culo con vaselina. Vamos, uno detrás de otro. Entonces, te propongo un punto en común. Convergemos en que las secta hallados que... Otaku nivel nequito. Ya, pero nequito lo que tiene que ver es que, o sea, ni siquiera sé que ve los nequitos. Pero lo he visto hablar y ese acento que tienen los nequitos es de ver hentai echi como un cabrón, ¿eh? Como un cabrón. Tiene voz de que si no miró para atrás cuando nació, no va a volver a ver la vagina, ¿entiendes? Ese sí es otaku, malo, malo, malo. Otaku ya aceptó la virginidad como parte de su personalidad, ¿sabes? Es parte del novia de esquizofrenia. Nekito es sim de VTuber. No quiero decir nada porque pido la champa. Tío, Willyrex, un emprendedor con todas las letras. Un señor muy inteligente que tiene los mismos ojos que yo. Y los mismos ojos que yo tiene. Pon NFTs en el cielo, tío. NFT y toda esa mierda. El discurso de, ¿quién no querría ganar dinero mientras juega a la FIFA? ¿Tú no querrías un juego de Pokémon en el que tú luego tus Pokémon... Sí, yo quiero... Claro, los NFT, yo realmente no quiero que vayan a ganar NFTs en los videojuegos. Eso es una retrasada mental y Willyrex es medio... Medio de aquella manera también, pero bueno, tampoco me voy a meter con Willyrex. Que me turpofuda. También me gustaría un juego de Pokémon en el que al jugar ganase dinero. Pero, 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 entiendo que está complicada la cosa. Entiendo que está complicada la cosa. Para que alguien gane dinero jugando un videojuego, tiene que haber mucha gente perdiendo de eso. Los NFT al final funcionan como una estafa piramidal. Y para que haya alguien ganando dinero en FIFA, tiene que haber gente metiéndole dinero al FIFA y perdiéndolo. Entonces, como quiera es complicado. Lo de los NFT es imposible de conseguir, señores. Es decir, yo sí que tengo, hasta cierto punto, una persona... El dinero no sale de la nada. Esos son pensamientos comunistas, pero bueno. Willyrex se me cayó en los NFT. A mí se me cayó Willyrex y Vegetta en el Minecraft. Siempre para mí estuvieron caídos. Yo no voy a consumir contenido de Minecraft. En el momento en que un creador de contenido toca el Minecraft, para mí murió como creador de contenido. No soporto el Minecraft, lo siento, señores. Desuscríbanse al canal. Déjenme solo aquí. Ya yo estoy solo aquí, tranquilo, con mi Xofrenda y a mis suscriptores de juguetes. Y Terraria... Ah, Terraria es el code. Terraria es el code. Bueno, ellos subieron gracias al Minecraft. Lo sé, lo sé. ¿Cómo es sostenible que alguien simplemente, o que puedas forrarte, simplemente ganar un juego de NFTs de Pokémon? Porque todo el puto mundo estaría jugando a ese videojuego en caso de que generase millonarios. ¿Vale? Normalmente no suena hacer... Normalmente tienden a ser estafas piramidales, ese tipo de juegos de NFTs. Pero eso lo sabemos ya desde hace tiempo, hermano. Yo recuerdo mi entrenador personal, yo creo que ya lo puedo decir. Mi entrenador personal me dijo que tenía mil y pico pavos metidos en Bitcoin y que los cambió todos y los metió en un puto juego de plantas y de plantar mierdas de huertos de NFTs. O sea, dijo... Terrible. Ese juego todavía está oído, pero terrible. Imagina tú sacar dinero invertido en Bitcoin y meterlo en NFT. ¿Cómo irte a la mierda de forma automática? Increíble. ¿Qué de Bitcoin? Y los metí en un juego de plantas y de NFTs y... ¿Vum? Y desapareció el dinero. Terrible, macho. Ojalá, ojalá haber vivido en un lugar en el que pudiese haber invertido en Bitcoin en la época del explote del Bitcoin. Ojalá haber hecho eso. Ahora fuera turbo multimillonario, pero bueno. No todos somos tan iluminados. ¿Se acordáis de aquel capítulo de South Park? And it's gone. It's all gone. Pues le pasó a eso, ¿sabes? Invierte en el gobierno boliviano, sí. Sobre todo en la industria pesquera. Invierte en la industria pesquera de Bolivia. Con dos cojones. Oh, Dios. Voy a ganar dinero jugando a este juego de plantar plantas que son NFTs. Y de repente... And it's gone. It's all gone. Todo desapareció. Así. Terrible. Fuera un token virtual. Plantas versus un death. Yo entré ahí también. Se fue a tomar por saco la moneda. No me digas. No me digas. No lo viste venir. A ver, ¿qué te digo? Yo soy muy estético con estas cosas y yo no entro nunca en estas mierdas de plantas contra zombies. Están no sé qué, juegos de NFTs y demás. Porque soy muy cagado a la hora de invertir mi dinero. Eso es así. Yo cada vez que entro en una tecnología nueva, levanta una ceja. No lo sé. Me resulta sospechoso, Willy. Terrible. El dinero no se crea de la nada. El dinero no se gana de forma fácil. Hacer dinero es muy difícil. Invertirlo y que te salga bien requiere conocimiento y estudio. No cualquier mercado funciona para invertir el dinero. Y las nuevas tecnologías no siempre van de la mano con que sean una buena inversión. Pero bueno. Pandro, inviértelas en vender no viajillas a tu público. Podría ser, ¿eh? Podría ser no viajillas. Ojo, cuidado. Pero bueno. No era puro no, pero al igual que Overwatch. ¿De qué están hablando? Inviertan en marinas. Inviertan en la marina. Bueno, me interrere. Entro en cosas en las que probablemente lo perdería, pero tampoco entro muchas veces en cosas en las que probablemente lo ganaría. Entonces, yo soy escéptico a escala monetaria escéptico. A mí, yo, invertir el dinero es algo que se me da muy mal. Es algo que he hecho muy pocas veces. Muy pocas veces. Las pocas inversiones que he hecho me han salido bien, pero he hecho muy pocas. Pocas inversiones en toda mi vida. Llámame. Muy pocas. Fueran un token virtual que pudieras comprar y vender para comprarte unas zapas. ¿Quién no querría eso? ¿Quién no querría sentir que todo el tiempo que estás jugando está generando riqueza? ¿Sabes quién no querría? Yo no querría. Joder, joder. Está muy por encima de nosotros. Él no quiere ganar dinero. Ah, si es comunista. O sea, a los comunistas no les gusta dinero. Seguro que no. ¿Quién no querría? Yo no querría. No querría ni muerto. Yo no quiero ganar dinero cuando estoy en mi casa en calzoncillos jugando a los pokémones. Que no podéis aceptar que el juego es una actividad libre que no genera nada. No tiene que generar nada porque no es una actividad productiva. A menos que seas creador de contenido y le estés sacando dinero. Pero ese tiempo que estás creando contenido, igual si eres un canal pequeño puedes trabajar y vas a hacer más dinero que lo que estás creando contenido. Como yo, por ejemplo, que ahora estoy desempleado y estoy creando contenido como un demonio simplemente para poder pagar la renta. Pero bueno, me encanta ser pobre. Es una cosa espectacular. Ahora quiero poner mis manos sucias neoliberales. Ahora quiero productividad. Esta semana vamos a generar productividad con videojuegos. Me ha inspirado este video. Esta semana vamos a jugar. De hecho, me lo bajé el otro día y dije, lo voy a jugar en directo. Chicos, Ricardo y 1-807. Muy bueno el podcast con Wall Street Wolverine. Puñito Calvocrata. Espero que vayáis al video Wall Street Wolverine y lo veáis. Para combatir el tóxico discurso antineoliberal de chicos. Y para cuándo sirve el Bitcoin, nunca lo sabré quité o si eres competitivo en los eSports. Realmente cuando salga el juego de pelea de LoL le quiero dar durísimo. Quiero jugar al juego de pelea de LoL y ver si puedo llegar a competir en un rango alto en un juego de pelea. Siempre he querido uno y como este va a salir nuevo lo voy a explotar, lo voy a streamear como un demonio. Y vamos a intentar llegar alto en ese juego. Ojo, cuidado. Lo voy a intentar. Con ese juego lo voy a intentar. Lo que, bueno, para eso primero tiene que salir. Ponte peluca y haz un tutorial de cómo insertar cosas en el ano fácil. Te pudres de nociones. Ya, pero es que se me ven los huevos, Roberto. Si hago eso se me ven los huevos, colega. Entonces lo tengo complicado. Trabajando todo el día de lunes a sábado para pagar todo el fin del mes. Y tener dinero para comprar comida básica. Terrible. Parece una parodia, parece un chiste, pero es completamente real. El premio doble. Lo que vamos a hacer, espérate, es jugar a este juego de aquí. A este juego de aquí. Es que tiene un nombre de mierda. Aquí está, uf, vale. Vamos a jugar a este juego que ya lo tengo instalado. Hoy no, hoy no. No es Red for the Wicked. Lo quiero jugar, de hecho lo tengo instalado, lo tengo comprado y lo tengo descargado. Eventualmente lo voy a jugar, pero hoy no. Bueno, quizás hoy por la noche lo juguemos. Voy a hacer dos streaming. Ahora voy a intentar hacer dos streaming al día. Por la mañana reaccionamos a cosas y por la noche nos ponemos a jugar a jueguitos. Y va, puedo jugar a Red for the Wicked. Hoy por la noche. Podemos probarlo. A ver qué tal. Hoy tengo que ir a comprar... Es de los mismos que hicieron Ori. Así que podemos hacer algo con eso. Un microondas. Tengo que ir a comprar un microondas. Y una... Y una... Aspiradora. El siguiente directo es Pandro y una taza. No. No vas a ver un One Black, One Coop aquí. No lo vas a ver. Eso no va a suceder aquí, ¿sabes? Para re-mujer. Porque soy un machista. Sí. En este juego lo vamos a capitalizar. Están muy activos estos días. Claro, si estoy desempleado, cabrón. No tengo trabajo. No me queda de otra más que crear contenido en internet. Vemos el trailer, chicos, de lo que vamos a capitalizar esta semana. Porque yo no soporto la idea, en contra de la perspectiva de Chico Cartera, yo no soporto la idea de jugar a un juego y perder el tiempo y que no sea algo productivo. No es así. Juego muchos juegos y pinto miniaturas y tal de una manera no productiva. Pero simplemente para llevarle la contraria, porque yo soy así, porque yo soy así, yo llevo la contraria por llevar la contraria. Chico Cartera es gajes del oficio. Es casi como un propósito vital de mi existencia llevarle la contraria a este tío. Entonces, esta semana vamos a monetizar No Rest for the Weekend. Es una puta necesidad. Y ya está. Los Calvócrata... Es terrible using God. ...guarías con chicas como la de Stellar Blade capitalizan la sexualización. Gracias por los bits. También se puede hacer. ...sobre el concepto de jugar, que es lo más bonito que tienen los seres humanos. No quiero jugar a infrajuegos, solo porque estoy ganando dinero, pero aunque fueran los mejores juegos del mundo. No quiero ganar dinero con NFTs. No quiero vender mis muñecos del FIFA. No quiero compra-vender los trajes del Tekken. No quiero joder... Habla por ti. Yo sí quiero... Bueno, la gente en el Dota lo hace bastante, ¿eh? Y en el Counter-Strike también, ¿qué quieres que te diga? Está un poco cabrón lo del Counter-Strike en el Dota, pero bueno. Solo para llevarte la contraria. Doctor Pulito, gracias por la suscripción. Y ahora vamos a ver el trailer del juego que vamos a meternos por el culo esta semana. Bueno, ya creo que aquí no me interesa demasiado. Ya este trailer lo hemos visto antes, ya. ...para tocar los huevos paso a jugarlo. Por ahí va la cosa. Señores, ¿hay algo en lo que quieran reaccionar?